¿Qué tal, hola? Muy buenos días. Sábado 3 de agosto estamos por iniciar en los preámbulos de iniciar esta clínica de arbitraje. Esta clínica de arbitraje va a durar unas 6 horas, ahora de las 9 hasta las 3 de la tarde. Contamos con el maestro Horacio Fasán, que ha presidido el comité organizador, y yo estaré haciendo todo el delivery de esta clínica. Esta clínica no es una clínica, no es un curso oficial, sino es un curso que quiere ser práctico y darle a los participantes. Y tenemos casi, ¿cuántos tenemos? Casi 200. Casi 200 participantes, esperábamos 100, pero duplicamos el número, así que había mucha expectativa. Y vamos a estar trabajando, sobre todo con ejercicios prácticos y sobre todo con arbitraje central. Y con medición, o con los corners, con los árbitros en las esquinas, para que aprendan a puntuar. Es netamente práctico este curso, es casi nada teórico, y lo que queremos que ellos, o por lo menos queremos profundizar y darles a los árbitros argentinos, un poco más de conocimiento, cosa que cuando vayan a eventos internacionales, estén bien actualizados de todo lo que se está dando. Horacio ha organizado, Master Horacio ha organizado todo este evento, muy bien organizado, así que vos querrías dar algunas palabras. Bueno, muchas gracias primero por estar acá. Nada, simplemente recordar que el gran Master Alberto Katz es, como todos conocen, el Chairman de los Ampires de ITF. Y para nosotros es un orgullo y un placer poder tenerte acá hoy. Gracias. Es la primera vez que en Argentina estás dando algo así. Y espero que este sea el puntapié inicial para poder continuar con más de estas clínicas y formar realmente una escuela de Ampires, que es lo que estábamos queriendo hacer junto con otros maestros, y obviamente con el gran Master a la cabeza. Va a ser desde ya, digo, muchísimas gracias Horacio por esta brillante organización, el setup, la tecnología está de punta, de primera, así que estamos al mejor nivel. Siempre va a ser una clínica, insisto, no es un curso oficial, yo he dado muchos cursos oficiales de la ITF acá, pero una clínica así específicamente práctica. Ojalá que podamos repetir esto, cada dos, tres meses podamos repetir y que la gente se vaya capacitando, y que este tipo de tecnología se pueda también llevar a las clases, de tal manera que la gente, sí, sería ideal para que se practique desde las internas de la clase para poder mejorar. Bueno, digo, obviamente estamos en representación de FEDART acá, de la federación que está en formación, y esta nueva federación que tiene muchísimo auge, muchísima convocatoria. Muchísimas gracias a FEDAR por darnos este espacio a todos, y bueno, vamos a arrancar que estamos, la gente ya nos está esperando. Perfecto, bueno, nos estamos viendo, y muchas gracias por estar acá con nosotros.